Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que hoy 14 de mayo se celebra el Día de la Madre en muchos países, en especial en Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, entre otros. En redes sociales varios personajes del entretenimiento compartieron tiernas y conmovedoras palabras de agradecimiento para las madres. Hermosa felicitación que se ha llevado todos los aplausos, fue la que acabó de publicar la cantante barranquillera Shakira. Publicó por sus redes sociales una fotografía de Nidia Ripoll y su padre William Mebarak con el siguiente mensaje. Feliz Día de la Madre a la Mujer que me enseñó a amar. Recordemos que en días pasados la intérprete de monotonía recibió el premio a la Mujer del Año por medio de los premios Bilboa. La barranquillera durante su discurso muy emotivo le dedica el premio a su madre con estas lindas palabras. Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la única que me puso en el camino de regreso a mí misma, pero las lecciones más importantes las aprendí de otras mujeres y por ellas escribí lo que escribí y canté lo que canté. Porque solo una mujer puede amar hasta desgarrarse, puede hablar con la honestidad más brutal, cantar con rabia, bailar, exasciada y emocionarse hasta las lágrimas. Eso solo lo puede hacer una mujer. Y hay una en especial que me ha inspirado más que nadie. Mi madre Nidia Ripoll. Mami, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie con tu amor sin límites y tu resiliencia. Para mí, mami, tú has sido mi mujer del año. Así que este reconocimiento va por ti y va también para mis amigas que me han sostenido y me sostienen cuando flaquean mis piernas. Para mí es un secreto que Shakira es buena madre, buena hija, ya que en diferentes oportunidades les ha demostrado a sus padres lo mucho que los ama y lo que daría por ellos. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.